Si te comprales un rabo de cuñones Oye chava, vamos, 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 calcitos, vamos Vamos, oye, oye Quítate, quítate Oye, quítate Ay, qué rico Suelta Si me vea afuera Si me vea afuera Te sorprendí, me atratando por un calcito El es el empleado favorito de mi papá ¿Cómo va a ser el empleado favorito de su papá? Si aquí el que lo hace todo su yo Y el que está limpiado Y el fin y este no hace nada Pero ese fin y el que usted ve ahí cobra La mitad de lo que cobra usted, señor Bolaño Si todos los trabajadores fueran como él Este baño estuviera lleno de empleados, ¿eh? Pero como usted se quiera ser el rico y el millonario Yo no puedo contratar a más nadie ¿Por qué rico, caballero? Si yo gano son siete pesos la hora, caballero ¿Siete pesos la hora? ¿Viste? Menos mal que hay que sea cuesta ¿Es verdad eso, hijo mío? Sí, papi, sí Pero yo como jefe de este y como dueño de este baño Yo no puedo permitir que ese hombre cobre ese dinero No es mal ¿Eh? No es mal A partir de mañana, señor Bolaño, usted va a cobrar a seis cincuenta la hora Menos Menos y menos mal Menos mal que no Que tiene trabajo, ¿ok? Menos mal que tiene trabajo Porque si Acabo de contratar al supervisor más importante Que ese sí es la candela Y lo puede votar ¿Supervisor? Sí, sí Acabo de contratar Al supervisor más importante Y más importantísimo que tiene los Estados Unidos Ese tipo ha sido supervisor de los baños más peligrosos de todos los lugares Ha sido, quédate ahí, chico Ha sido supervisor de los baños de la calza del que atrás De la calza del cincín Y ha sido supervisor del baño del palacio de los jugos de Coral Way Eh, güey, qué gracias Qué casa larga ¿Qué, qué tú dijiste? Eh, no, que Coral Way es, eh Para los baños, ese es el palo de los jugos No, no es malo, pero tiene tremenda peste ¡Peste! Espérate, no A ver, arriba de la puerta Eh, arriba de la puerta Ya, arriba de la puerta Ya, ya, ya Espera, a ver, arriba de la puerta Oye Oye Por eso mismo Acabo de contratar al supervisor González ¿El supervisor González? Sí ¿Dónde está? Ese supervisor va a entrar por esa puerta ¿Dónde? Señoras y señores Por esa puerta va a entrar ahí El mismísimo El supervisor González El supervisor González El supervisor González Para nosotros es un honor que usted esté en el baño de nuestro It's an honor to work with you, supervisor González ¿Qué dice? Esto es uno de los trabajadores con que usted va a trabajar These are the idiots that you're going to work with Entonces, quiere decir que puedo votar al que quiera, cuando quiera Sí, al que quiera, al que quiera Para afuera, para afuera Sí, ey, 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 ey El rubio, el blonde ¿Cuál rubio? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Este, el lacio Los demás niches, para afuera Oye Los niches, para afuera Oye, un momento, señor González Yo soy el jefe y va para el dueño del baño Fíjense ¡Qué nadie! ¡Oh, ya! ¡Qué chumas es el supervisor este! Boláño, quedate aquí atendiendo al supervisor Porque si no, ya sabe, ¿no? ¡Qué no! ¡A afuera! La parte de afuera que te vamos a dar el basta ¡Qué no! ¡Mire, súper! No le vaya a hacer mucho caso A lo que está hablando de esta gente Que yo soy un tipo muy, muy bueno en ese trabajo Soy muy trabajador Sí, eso es lo que yo quiero Que me trabajes He's a hard worker ¿Perdón? ¡Que me trabaje! He wants you to work Eh, a ver, mantenga la distancia Ya, se lo hizo González Y se lo tuvo con un Gonzalito ¿Qué es esto? ¿Tú no sabes qué hizo eso? Ya, me hizo eso Mírame, mírame Sí, usted hizo el supervisor González, ¿no? ¿Tú sabes lo que siento ahora mismo? ¿Qué cosa? Que ese bigote, puerco, geriondo y asqueroso Con olor a baño De mi estolín Lo tengo aquí en mi nariz Look, I can smell your stinking nasty mustache from here Lo digo y tengo ¡Enfermo! ¡Sick bastard! Ay, chico Ay, chico Ay, chico Oye, caballero, por favor Caballero, caballero, por favor Oye, no, oye Oye, no, oye No, oye, no, oye Caballero, ay, chico Ay, chico Ay, mal Oyo Oyo Ahora Mismo No me des más la cabeza, por favor pedazos de unicornio de cuatro cabezas Unicorn with foreheads Elephant with big trumps Puerco con pestiapata Lo que quiero es que me des tu mamoteto I want you to give me my mamoteto Mamoteto, loco Ay chicos Oye, suéltame 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 Oye Pero que coge esto, Dios mío Deme las nargonas negras esas que se las juegamos de todo enfermo Ay papi, nos engañaron de nuevo, es la guaricandilla ¿Cuándo va a ser el día que yo entre a este cuarto de baño Y los encuentre a ustedes dos Diciéndole a mi esposa, guaricandilla ¿Cuándo va a ser? Eso va a ser el día que usted... Cállate la boca, Tarrú Papi, déjame explicarte Cállate la boca y háblale claro Mira papi Y tú te callas la boca también con el pollo Eh, eh, eh Papi, papi Tú sabes que yo soy mujer Tú sabes lo hombre ¿Quién es? El papi Y tú sabes que con la mujer esta que me caracteriza Tú sabes que yo estoy súper de contra Sí, 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 sí Sube Y tú sabes papi que yo venía caminando normal por España Tú sabes que yo siempre vengo aquí Mira, 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 mira Y aún así ¡Pum! 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 Mira, 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 aplaude Tú sabes lo que hizo la descaraje Uña pero sí Guachacha Suéltame Ay, suéltame ¡Loca! Cállate tú no entiendes La enfermota esta, ¿sabes lo que hizo? Es que el bebé me dijo Loca ¡Enferma! Y yo le dije ¡Ay, Dios mío! Me dijo enséñame tu mamotreto ¡Pum! ¡Yo! ¡Me dijo enséñame tu mamotreto! ¡Yo le fui para frío papi, para darle! Tú sabes lo que hizo la descaraje esta ¡No, no! ¡Qué peligro! Se puso ahí Me subió, papi. ¿Cuándo llegaste? Yo estaba aquí. Y yo aquí... ¡Suéltala, Bolaño! Es verdad. Es que no me quieres soltar, papita. ¡Suéltala! ¡Eso que me chico! ¡Suéltala! ¡Suéltala, Bolaño, Bolaño, suelta ese año! ¡Bolaño, suelta ese año! ¡Bolaño, suelta ese! ¡Oye! ¡Bolaño! ¡Oye! ¡Let her go! ¡Tú no eres Bolaño! ¡Suéltala! 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 ¡Suéltala, hijo mío, por favor! ¡Abran los brazos! ¡Sst! ¡Cuánto pollo! ¡Cuánto pollo! ¡Dale! ¡No! ¡Yo no! ¡Qué... ¡Toc! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira esta, mira esta, mira esta, mira esta! ¡Mira esta! ¡Esta! ¡Ah! ¡Sí me gusta! ¡Vámonos, tarruces! ¡Ahora tú bésalo ahí! ¡No! ¡Bésalo en la boca! ¡Ese es mi papá! ¡No, yo no! ¡Bueno, Elena! ¡Tú! ¡Los tres besándola a este lengua! ¡Béselo! ¡Déjenla en paz! ¡Pero si mira! ¡No la molesten más! ¡Hasta cuándo hace de esto! ¡Mírala, mira! ¡Hasta cuándo! ¡Mírala, mira! ¡Pregunto! ¡Hasta cuándo voy a mirar! ¡Mírala! ¡No voy a mirar! ¡Ella no está haciendo nada! ¡Pero mírala! ¡Pare, mira! ¡No voy a mirar! ¡Mírala! ¿Usted sabe lo que ha pasado ahora mismo, Golaño? ¡Usted sabe lo que ha pasado ahora mismo! ¡Está despedido! ¡Ahora Pulgarcito es el que se quede aquí como empleado! ¡Pulgarcito! ¡Pasa! ¡Esto es tu baño! ¡Ven! 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 ¡Suéltame! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Pulgarcito! ¡Pulgarcito! ¡Pulgarcito!